Paco Sordo, aquí a mi lado, un honor. Paco Sordo ha hecho uno de los libros más... iba a ser bonito, pero quizás es uno de los libros más cabrones que se hayan hecho en este... bien, en esta última temporada, año, no sé exactamente cómo medir esto, pero bueno, en los últimos tiempos, que siempre queda mejor. Un libro espectacular, con ese estilo al que asociamos mucho a Bruguera, de hecho, un estilo Bruguera, pero que nos cuenta una historia bastante fuerte, que hablaremos de ella un poquito más al final, vamos primero a hablar de otras cosas, vamos primero a hablar de cómo es aquí el niño de Andalucía, que ahora vive en Madrid, que ahora publica, que publica un montón de cosas en internet, en el jueves, en libros franceses, ingleses, creo, aquello de los caballitos, eso es... Norteamericano. Norteamericano, mira. Déjame comprobar otra vez, que no veo nada... Bien, vais viendo imágenes, vamos a darnos un poquitito de prisa, porque por alguna razón extraña vamos a tener menos tiempo, y me estoy desconcertando un poco, perdonadme, ya sabéis, ayer me dieron una sorpresa al final de la charla de Cedi Cristans, y todavía no me he recuperado. No, pero cuéntanos cómo fue aquella vida tuya, porque, vamos, yo para mí es una... siempre pregunto lo mismo al empezar, pero yo creo que es muy interesante saberlo, o sea, porque tú estás ahora sentado, porque cuando eras niño, pues seguramente dibujabas. Cuéntanos cómo era, qué leías, qué dibujabas, qué... Pues mira, como no puede ser de otra forma, haciendo el TVO que he hecho, pues estoy súper influenciado en mis primeras lecturas, han sido las lecturas de Bruguera, que en su día, claro, yo por edad, yo soy del 79, a mí Bruguera me pilló un poco de refilón. La última época, ya. Claro, pero yo la que disfruté vivamente, una época muy denostada así en general, que es la época de Ediciones B, cuando el Fondo Editorial de Bruguera pasa a Ediciones B, y entra gente nueva, gente como Cera y Ramis, y Miguel Francisco, mucha gente, y claro, eso mezclado con las lecturas clásicas de Bruguera y todo lo que es Super López, eso era lo que yo leía de chaval, yo y prácticamente toda España, antes de pasar a otras lecturas tipo superhéroes y todo eso, y yo desde pequeño tenía la ilusión de publicar en la revista Mortadelo, que era la que había en aquella época, y nunca pudo ser porque ya cuando ya tenía la edad y un poco ya me estaba formando y tal para poder trabajar en esto, pues ya esas revistas no existían. Entonces, toda mi trayectoria es intentar publicar en la revista Mortadelo sin que haya revista Mortadelo, básicamente. Eso explica un poquitito la historia del pacto, pero bueno, ya llegaremos a ello. Entonces, ¿cuáles fueron tus primeros pasos publicando? Cuéntanos un poco si tú tuviste alguna formación o eres autodidacta. No, yo estoy formado como animador. Yo estudié en Madrid, en la Escuela de Cine en Laicán, la especialidad de dibujo animado, que en aquel entonces la daba Cruz Delgado. Y claro, Cruz Delgado es el estudio detrás de los trotamúsicos, de Don Quijote y todo eso, que ya en su edad más, cuando ya tenía una edad más avanzada, pues se dedicó a la formación y ahí estuve yo formándome como animador clásico. Y de ahí me empecé a interesar por la animación flash, que era todo este el boom de la animación flash, una animación vectorial, muy sencilla, con la que se podían hacer cosas con una economía de medio mucho mayor que la animación tradicional. Eso te permitía hacer cosas tú solo. Entonces tú solo te podías hacer un cortometraje, a lo mejor un par de meses o un mes o lo que sea, y empecé a interesarme mucho por eso. Así que de ahí pasé a trabajar mucho en animación. Estuve en el estudio de Nicodemo. El primer curro así relacionado con dibujar que yo tuve fue estar con Nicodemo Animation, que es el estudio que hacía cálico electrónico. Y de ahí estuvimos haciendo eso, mucho de cálico electrónico, de publicidad. Estuvimos haciendo un largometraje, que era el primer largometraje íntegramente realizado en Flash, en España. Y de ahí pasé a estar cinco años trabajando por distintos países europeos en animación, sobre todo trabajando en temas de fondo, diseños de fondo, aunque también animando. Y luego ya la vuelta al cómic. O sea, yo siempre he querido ser dibujante de cómic, pero en su día, cuando te planteas estudiar algo y tal, te dice lo típico, que es lo que tiene más proyección laboral, más salida y tal. Y claro, la animación es un campo amplísimo, donde hay muchas profesiones diferentes y donde yo veía que, a diferencia del cómic, que me parecía algo inalcanzable, pues dentro de la animación sí que podía tener perspectivas realistas de ganarme la vida. Es muy curioso que nos comentes esto, porque es un poco lo que yo pienso, lo que otros compañeros tuyos en esta mesa, años anteriores, han dicho, que les interesaba la animación, porque podía intervenir un trabajo más o menos fijo, una fuente de ingresos que tenemos servicio de comer, que se nos va a hacer, pero el que es dibujante de cómic, es dibujante de cómic. A la larga, va a querer hacer cómic. Supongo que eso es un poco lo que te pasó a ti, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo tengo una cosa que me ocurre a nivel laboral y es que cada cinco años, aproximadamente, necesito cambiar de trabajo. Necesito cambiar dentro de lo que es el campo de dibujo y tal. Por ejemplo, estuve cinco años haciendo animación, ahí me dio un no puedo más y me pasé a hacer diseño graf, o sea, diseño gráfico. Humor gráfico, estuve trabajando en el jueves, en Orgullo y Satisfacción. No sabes, pues, pero el jueves salieron más tarde, no nos adelantemos. Vale. Pues, a lo que voy es eso, que llega un punto en el que hay distintas profesiones que te interesan, porque te ayudan a avanzar, te ayudan a formarte y tal, pero es verdad que al final lo que te tira es el cómic y al final son todos distintos pasos que te van encaminando al cómic y a estar preparado para llegar al cómic en el momento que tú quieres. Porque si yo me hubiera puesto a hacer cómic con 20 años, mi carrera hubiera sido muy diferente y probablemente, a lo mejor ahora, ni los hacía ya, no lo sé. Pero llegó en el momento que tenía que llegar, creo yo. Cuéntanos un poco, ya nos has dicho, además es evidente, viéndote que te gusta un poco aquel estilo de bruguera y tal, pero no sé, en animación, como, lamento decirte que tampoco conozco exactamente tus pasos en animación, más allá de lo que nos hayas dicho y otras cosas que he leído por ahí, digamos, durante unos años vas cultivando de aquella manera, porque quizá en animación tienes que hacer unos parámetros que te ponen, pero vas cultivando un estilo que te lleva a hacer, pues ahora, no sé, cosas como las que estamos viendo o cosas como el pacto y tal. ¿Cómo fue ese desarrollo hasta estilizar o plasmar un estilo propio? No sabía decirte, es súper orgánico. A base de las cosas que me han ido influenciando a lo largo del tiempo, por supuesto la animación, o sea, algunos de los estilos más característicos de animación, cosas como Ren y Stimpy, cosas como la UPA, cosas como lo que se hacía en Cartoon Network en los 90, todo eso me ha influenciado muchísimo a la par que el cómic. Y supongo que mi estilo está caracterizado precisamente por haber tenido todos estos cambios de profesión, por haber pasado por la animación, por el jueves, por la ilustración infantil, todo eso va conformando un estilo y, por supuesto, sumando las influencias de cosas que me han ido gustando todos estos años y que he copiado vilmente. Y bueno, viendo, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo ahora y otras que estabas haciendo, pues algún tipo de libro dirigido seguramente a un público infantil, más o menos, con un estilo muy determinado, me encanta, me parece muy guapo. ¿Cómo llegaste después, no sé si fue después o un poco paralelo, seguramente después, a la animación a meterte a hacer este tipo de obra, muchas veces para el mercado francés, también para el inglés? Pues, o sea, pasé de la animación a trabajar en el jueves. Y en el jueves, como estuve trabajando X años y después me lo dejé de la noche a la mañana, igual que lo dejamos muchos autores, por un tema de una polémica con una portada. Y creo que hemos oído hablar de ello. Pues, como aquello fue tan abrupto y yo no tenía absolutamente ningún ingreso, ni ahorros, ni nada, pues de pronto me vi con una necesidad de reinventarme, pero a la velocidad del rayo. Y ahí fue cuando empecé con la ilustración infantil. Y he estado eso, cinco años, fue a raíz de meter el pie, fue básicamente conseguir una agencia, una agencia con la que trabajas para distintos países, y a raíz de ahí ya vas haciendo tus contactos, ya abandonas la agencia y todo eso. Y ese fue el paso previo al paso en el que estoy ahora, que ahora estoy centrado 100% en cómic. Es curioso porque yo digo que hacer cronología de la obra de un artista que tiene bastantes cosas es muy difícil porque muchas cosas se hacen a la vez, otras salen más tarde, no es que se hayan hecho primero, porque yo tenía la impresión, ya tengo que decir, es muy difícil de que estas cosas que hemos hablado, que hemos visto antes, que fueron un poquito anteriores al jueves, y me dices que fueron posteriores. Claro. Es complicado a veces seguir, a no ser preguntándote directamente, incluso tú eres relativamente joven todavía, pero cuando preguntas a autores que tienen ya una carrera detrás, pues ni se acuerdan, ¿no? ¿Qué fue primero? Yo qué sé, no me acuerdo. O sea, es lógico y normal, es lógico y normal. Como voy por bloques de cinco años, lo tengo súper claro. Entonces, esto no sé si está mentado los jueves, esto es de cosas que ponías en... No, eso son cosas que yo hacía en redes sociales. En redes sociales, sí. Entonces, pues vamos a hablar un poco de tu etapa en el jueves, una revista mítica, donde, bueno, he trabajado un montón de artistas, de autores, de humoristas, de muy diferente raza y condición. Muchos de ellos los hemos tenido aquí, otros no, porque, bueno, no nos cabería virés, prácticamente por toda la gente que he trabajado en él. Pero, ¿cómo te llegó a ti la oportunidad de trabajar para esa revista mítica y...? Me dicen por ahí que no... Me dice el amigo Diego que... Vale. Ah, es al que no se le oye. Vale, ahora sí, ¿no? Qué bien, yo lo estaba haciendo bien. Sí, sí, dinos, ¿cómo te llegó la oportunidad de trabajar para esa revista mítica? Y, además, tú hacías una especie de sección de página que era como de informática, de todas estas cosas que es curioso porque yo me doy cuenta que, sobre todo, la gente que no nacimos con la informática, siempre tenemos un montón de historias. Quizás los que son nativos digitales, que se llaman ahora, no las tienen porque lo dan por sentado, pero nosotros tenemos un montón de historias de cómo intentamos hacer tal cosa que no funcionaba y no sé qué, y supongo que es un poco lo que querías hacer. Bueno, cuéntanoslo tú, pero ¿cómo? La sección la elegiste tú, te dieron un... Cuéntanos, cuéntanos, hablábamos del tema. ¿Cómo llegaste el jueves? ¿Cómo desarrollaste esto? Pues, al jueves llegué porque yo estaba haciendo... Pues, yo estaba trabajando en animación en ese momento y empecé a hacer un cómico, o sea, empecé a hacer una serie de animaciones para Internet con unos protagonistas que eran personas en situación de calle, con un enfoque humorístico, un rollo muy reing-stimpy, que en aquel momento aquello me obsesionaba un poco. Y eso, claro, eso era un proyecto con el que yo quería... Venía de trabajar en animación y tal, quería hacer algo más independiente y quería, pues, encontrar que eso fuera una forma viable de ganarme la vida, el autoproducirme cortometraje, siguiendo una línea, ¿no?, como en el cartoon clásico, que son personajes fijos, ¿no?, como los cortos de la Warner y todo esto, pero para Internet. El primer corto fue autofinanciado durante seis meses, seis, siete meses que estuve, el segundo conseguí una beca y llegó un punto en el que aquello, pues yo no le veía la viabilidad económica, porque, claro, tú en Internet tienes que estar súper presente, tienes que estar creando contenido continuamente para crear una comunidad y, claro, si tú estás haciendo cortos tan a largo plazo, es muy complicado. Entonces decidí hacer una serie de viñetas de humor que acompañaban a esas animaciones. Entonces eso fue un poco lo que llamó la atención del juez, me contactó Michael, mítico autor, que en aquel momento se dedicaba de la rama de animación del juez. Entonces yo empecé con un proyecto de animación para el juez, que querían que hiciera los diseños de personajes y un poco ayudarles a crear la Biblia, y una vez que ya estaba allí le dije, oye, que a mí lo que me gusta es hacer cómic, y le propuse, le envié un proyecto de... Me dijeron, en aquel momento la forma de entrar, porque el juez ha tenido muchos momentos, los que la forma de entrar más práctica eran diferentes, en aquel momento lo que tenía era una sección de tiras cómicas que la utilizaban como banco de pruebas. Entonces había una serie de autores que tenían esas tiras cómicas fijas, que salían cada equis tiempo, y como tenían encuestas y los lectores iban viendo, iban viendo la opinión de los lectores y todo eso, pues eso era la forma de hacer que gente entrase. Y yo les mandé una propuesta de tiras, me empezaron a publicar las tiras, y luego yo no esperaba que me dijeran nada, y le envié una propuesta de serie, que fue la de Intendemos Empleo, y que coló, porque era un... Claro, el jueves lo que hace falta es cubrir huecos, si hay algo de lo que no se está hablando, y tú le envías la propuesta y le gusta, pues ya estás dentro. Y de Intendemos era a principios de los 2000, creo, no sé, no, 2008, no me acuerdo. Por ahí sería, y no se estaba hablando de Internet en la revista, entonces a mí se me ocurrió eso, proponer una serie que hablase de Internet de manera semanal, y hablar básicamente no tanto de mi experiencia como usuario, sino de actualidad un poco, de todas las aplicaciones, todas las cosas que van saliendo, y bueno, sí, un poco de la experiencia de usuario, yo qué sé, pero muy típico de página del juez, ¿no?, de un tema sí que interesa, de que se puede sacar chicha, rollo, aplicaciones de citas, este tipo de cosas, pues era un filón, era un tema que no se acababa nunca porque siempre había algo de lo que hablar. ¿Y cómo te documentabas esas palabras adecuadas? Quiero decir, ¿tenías experiencias de alguien que te dijera, pues mira, yo cuando me metí a aceptar la aplicación me salió no sé qué o...? Sí, una cosa te va llegando a la otra, sí, sí. A veces te pones a, yo qué sé, a mirar en Internet, aplicaciones curiosas, y empiezas a tirar de un hilo que te lleva a otro, que no sé qué, y al final te acabas sacando. Yo tenía una eliza de temas por tratar que no se acababa nunca y que iba creciendo continuamente. Y que seguramente te ha quedado ahí por... Sí, pero bueno, ya una etapa muy cerrada. Pero yo no sé, vamos, el jueves era, por lo menos al principio, al principio la parte más mítica quizás, como parecía que era como un grupo de gente que... Luego quizás, es mentira, porque conociendo, yo, como he conocido algunos, pues no era exactamente así, pero como un grupo de gente, como un grupo de amigos, como una cosa así muy... ¿Cómo recuerdas tú esa etapa en el jueves ahora, después de que han pasado unos años? ¿Qué contacto tenías con otros autores, si lo tenías, o con unos editores, o cómo...? Sí, yo creo que es un tema generacional, como en todo. O sea, en el jueves, el jueves lleva muchísimo tiempo, lleva ahora 44 años, por ahí más o menos, y te vas dando cuenta de que cada nueva generación de autores que entra, pues se hace mucha piña entre sí y luego con las otras generaciones hay una relación un poco diferente de respeto, de aprecio, de tal, pero al final tú te haces piña con la gente de tu generación. Y efectivamente la revista empezó como un grupo de personas, un poco como cooperativa, ¿no? Un grupo de autores que se unieron para hacer la revista, que trabajaba allí in situ, claro, ese mundo muy diferente al del jueves en el que aterrizé yo, que era ya un jueves en el que trabajabas desde tu casa, enviabas las páginas a través de internet, la revista ya no era una cooperativa, sino que formaba parte de un grupo editorial, que era el grupo editorial RBA, o sea, con todo el mundo que he trabajado allí he tenido un trato excelente, pero claro, yo la revista a la que llegué era muy diferente a la de la generación anterior y la de la anterior y la de la anterior. Igual que ahora la revista es muy diferente a la de hace diez años. Ya que tengo estas imágenes, es que tienes que perdonarme, pero me llama mucho la atención. ¿Esto qué era? ¿Era como una especie de TV para coger así, leer y ir como caminando con él o algo? Totalmente, sí, sí. Trabajo de encargo, cien por cien. Es muy bonito. Gracias. Estos son cosas que hacía, eso, trabajando en una agencia con la que me conseguía trabajar en distintos países y rollo churrería. De hecho, cuando trabajé, he estado cinco o seis años haciendo ilustración infantil. Ha habido un año que cambió mi vida porque fui tan bruto trabajando que me hice catorce libros y gracias a eso he podido después tomarme tiempos sabáticos para dedicar a proyectos de cómic y todo eso. Pero sí, sí, eso era el trabajo que hacía sin... A ver, tampoco lo quiero menospreciar, pero mucho trabajo en cargo y mucho hecho de manera automática. Eso no era para niños. No, quería llegar un poco a... Ah, me tenés aquí los... Claro, esto es mi mayor pesadilla. Cuenta, cuenta, cuenta. O sea, la pura esencia de lo que es el trabajo alimenticio. Son caballitos muy monos. Sí, sí, sí. Son muchos caballos. Y era una serie de diez libros de cien páginas cada uno con cien ilustraciones cada uno. Cien páginas cada uno. Y cada página ilustrada en la que, pues, eso, y hacía a caballo. Estos libros han sido un éxito brutal. Han sido un éxito muy gordos allí en Estados Unidos. Yo no cobraba por royalties, sino que cobraba por pago por libros. O sea que... Es una de las mil triquiñolas que hay cuando trabajas con agencias. Que puedes estar ganando mucho más dinero del que realmente ganas. Vamos un poco, voy... Vamos a mirarte, nos da que los datos fantásticos. Voy a avanzar un poco para que... Esto es una serie francesa también. Sí, sí, sí. Esto ya es sin agencias, esto es por libres, sí. Esto, pues... No había caballos. Bueno, ahí, fíjate. Ay, perdón. Él tiene un cuernecito, no es un caballo. Esto es una serie de... Sigue habiendo otro caballo. Una serie de libros que escribe Mr. Tan, que Mr. Tan aquí no se conoce mucho todavía, se conocerá. Y es un autor que está haciendo una serie de cómics en Francia que se llama Mortel Adel, que aquí se ha empezado a publicar como la terrible Adel. Y es un éxito en Francia, pero que creo que va por los 6 millones de ejemplares vendidos. Bueno, bueno, bueno. Es una de este tipo de cosas que yo siempre pongo el ejemplo de los libros del Capitán Calzoncillo o Policán. ¿Te suena de algo? Sí, un poquitito. Vagamente, ¿verdad? Vagamente, sí. Pues Policán ha sido el TVO más vendido en Estados Unidos durante mogollón de meses. Pues eso me sorprende muchísimo, pero vamos a ver. Claro, son esa serie de fenómenos que hay dirigidos al público infantil que al público adulto nos pasa bastante desapercibido, pero que están funcionando súper bien. Ya te digo, la terrible Adel ya se está haciendo, ya tiene revista propia, ya se está haciendo serie de televisión. Ya ha llegado el punto al que el autor ha abandonado su editorial para empezar a publicar sus libros bajo su propio sello editorial, un poco como lo hicieron Uderzo y Gocine en su día. O Uderzo, no sé si Gocine estaba ya en esa época. Total, que es una serie de libros que hice con él pensando que me iba a ir bastante bien, como siendo un autor que lo está petando tanto. Y nos comimos los mocos totalmente. Han sido cinco libros y cada uno vendía menos que el anterior. Bueno, pero tenemos aquí el pacto. El pacto, yo igual que decía ayer, se me va un poco el tiempo, tienes que disculparme, ayer que Genio había sido de los libros que me han gustado, digamos de traducidos, o sea, desde Cristian, se me estaba ayer con nosotros, pues el pacto es seguramente de lo que más me ha interesado y fascinado este año, digamos en los últimos meses, o sea, como temporadas, como se diga esto. ¿Cómo llegas a, tú, antes de hablar de lo que trata el pacto, brevemente, para no dar spoilers tampoco, pero es una historia que tenías de antes, ¿cómo vas desarrollando el pacto? ¿Cómo pasas de los caballitos, de los unicornios, que son preciosos, eh? Perdón, no me, no... Gracias. No vea, no hay ninguna... A pensar, pues voy a hacer ahora un TVO de estas características. Ya te digo, yo lo que siempre he querido hacer es cómic, todo eso que hemos visto de los caballitos y todo el trabajo alimenticio, y yo en mi tiempo libre siempre he estado desarrollando mis propios proyectos de cómic, de hecho, este surgió a la vez de otro que presenté en Francia, y que ahora ya estoy haciendo el tomo 3, que es un cómic infantil, que estoy haciendo también como autor completo, y que es lo que me llena, es lo que, pues eso, a medida que he ido haciendo trabajo en la alimenticia, luego en mi tiempo libre me he dedicado a hacer las cosas que me gustan, y ahora, afortunadamente, estoy haciendo eso de manera full time. ¿Y cómo llego a ese tipo de historia? Pues simplemente uniendo todas las cosas que me gustan, todas las influencias que me gustan, pues este TVO tiene mucho de... Además de tener mucho de bruguera, además de tener mucho un poco de todo ese estilo de la animación que me han influenciado mucho, tiene mucho de las novelas gráficas que yo leía, pues eso, con 20, 30 años, tiene mucho de ser, tiene mucho de... Bueno, tiene mucho de querer copiar a ser, tiene mucho de querer copiar a Daniel Clow, este tipo de cosas, y claro, me parecía que el combo, mezclar todas esas cosas que me gustan, y que no se han mezclado nunca que yo sepa, o de esa manera, pues era una idea que me apetecía muchísimo, que me motivaba muchísimo a la hora de ponerme a dibujar. Sin embargo, todos esos vices de querer copiar a Seth, a Clow, quizás se ve cuando lo piensas un poco en el fondo, en la manera de llevar la historia, pero la parte gráfica, evidentemente, la llevas a tu terreno totalmente. Sí, o sea, en la parte gráfica lo que he querido es hacer un cómic de bruguera como si yo fuese, pero, como si lo hiciese yo, pero en aquella época, ¿cómo sería yo si fuese un autor de la bruguera de los años 50? No quería utilizar el estilo de nadie, el estilo de básquet, que podría haberse apropiado también, pero no, yo lo que quería era jugar con mi propio estilo, pero adaptado a la época. Esto es bastante curioso, quizás veremos luego, si tenemos oportunidad de ir. Cuéntanos muy brevemente y sin hacer ninguna de qué va el pacto para la que no os conozcan y vayáis corriendo a comprarlo arriba para que os lo firme luego Paco. Claro, lo que está guay de este TVO... Porque de verdad merece la pena muchísimo. Gracias. Lo que está guay de este TVO es leérselo sin saber nada de lo que... porque eso es una cosa que hice con, pues eso, los tres o cuatro amigos, los que le he dado la brasa para que se lean tus cosas. Yo el pacto se lo envié por... en unas tres entregas a una serie de amigos que lo iban leyendo sin saber nada ni de qué iban y se comían los giros sin ningún tipo de spoiler previo ni tal y tal. Y yo creo que mola mucho leerlo sin saber nada, pero claro, es imposible leer un TVO, o sea, vender un TVO sin explicar de qué va. Entonces, hasta donde se puede contar, como te dices, sin hacer mucho spoiler, es básicamente una persona que quiere ser dibujante de Bruguera en la época de esplendor de los TVOs de Bruguera, un poco estamos en el año 57 cuando una serie de autores han ido a montar la revista Tío Vivo, un poco es el mismo el mismo marco histórico del TVO de El invierno del dibujante, de Paco Roca. Sí, sí. Esto es como el reverso tenebroso. Sí, pero también lo que quería, porque yo lo que quería es que el TVO fuera lo más accesible posible a todo el mundo. Entonces, habría, hay mucho contexto que dar en el TVO y si lo coloco justo en un contexto cercano en el tiempo a un TVO que otras personas han leído aunque no se hayan acercado tanto a Bruguera, era como más fácil que más gente comprendiera el TVO y su contexto, a pesar de que el TVO se puede entender perfectamente sin saber nada de la época. Sí, yo creo que cualquier persona que no sepa nada de Bruguera o de Vázquez, que es el protagonista en realidad, lo puede entender porque tiene otras, lo puede aceptar con otras coordenadas. Claro, claro, claro. Pues eso, el argumento básicamente es una persona que quiere triunfar en Bruguera, que no tiene las capacidades artísticas para hacerlo, pero tiene una imaginación desbordante fruto de un poco de su enfermedad mental porque es una persona totalmente perturbada y el TVO va de su relación con Vázquez, un poco tortugosa y perturbadora y como de una forma un poco rebuscada al final va a conseguir su sueño de hacer TVO y con la ayuda de Vázquez. Sí, yo creo que también es mejor no hablar mucho más de ello, pero sí que Vázquez es, digamos, la figura central. Vázquez, que yo te comentaba antes que yo tuve oportunidad de conocerlo y te comenté incluso una anécdota típica vázqueziana, quizás no muy, pero bueno, muy Vázquez. No sé, supongo que es un autor que de alguna manera te gusta, te fascina, para ponerlo en el centro de toda esta obra. Cuéntanos un poquitito de Vázquez. Nos vamos yendo ya, bueno, nos vamos acercando, pero tenemos tiempo todavía. Bueno, te lo cuento brevemente. A mí la figura de Vázquez me ha fascinado siempre. Como autor me ha empezado a gustar a una edad más madura, de niño no conectaba tanto con él, supongo por un tema generacional y mucho por el tema de que había mucho autor apócrifo haciendo personajes de Vázquez. Era la época en la que yo leía era muy raro dar con un Vázquez cien por cien. Y nada, empecé a apreciarlo con los años cuando hacía las cosas para Glena, cuando hacía todos esos TVO adultos que eran recopilaciones de cosas que sacaban en el Macoqui y que sacaron Glena sacó grapas de TVO de Vázquez y Glena de España. Y ahí es cuando yo empecé a fijarme en Vázquez y me flipaba, me flipaba lo que hacía. Y lo metí en el TVO más que porque fuera a lo mejor la figura que yo más admirase, sino que, sino más bien porque como personaje era tan rico que iba a hacer que el TVO fuera mucho mejor. Desde luego que sí. Otra cosa que me llama la atención es, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, es que tiene el libro, tiene como un documental, un fake documental de estos y que hay como, de hecho, hemos visto antes diferentes, yo no sé si todos son reales, yo conozco algunos, otros no lo sé, todos lo son. No. Bien, 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 tampoco, pero hasta que, por ejemplo, le pediste permiso a Ibañez o a Ricardo o a... Bueno, Ricardo me obligó. Sí, sí, me dijo, me dijo, ¿me metes en el TVO, por favor? Y todos los demás sí le pedí permiso. Lo tenemos aquí. Sí, eso fue una imposición editorial. A todos los demás le pedí permiso, excepto a Ibañez, porque Ibañez se escapaba de mi radar, pero también sabía que Ibañez no se iba a enterar de que este TVO existe, porque tampoco hacía falta. No, desde luego que no. Bien, nos quedan como cinco minutitos. Carlos Areces. Carlos Areces me hizo el prólogo y me dijo el editor que si quieres que te haga el prólogo, mételo en el TVO. Yo recomiendo el Pacto, vamos, totalmente. Es un TVO que sale muy rápidamente, pero que luego también te hace pensar bastante y que es un TVO como muy loco, muy cabrón y a la vez como... no se puede decirme, tampoco es ahora hacer reseñas y todo esto, pero de verdad, los que no lo conozcáis, ir a comprarlo arriba y luego venís aquí que a Paco lo firme y me estaréis muy agradecidos. Y yo. Bien, pero bueno, lo que queda es lo de siempre, o sea, la última pregunta siempre es ¿qué tienes ahora pensado hacer? ¿qué nos puedes contar de próximos proyectos, próximas historias? Estoy a tope, estoy con dos TVO a la vez para el mercado francés y ahora estoy volcado con el tema del cómic infantil, porque como yo te digo, yo lo que quería era ser un dibujante de la revista Mortadelo y ahora, pues, estoy buscando las formas de hacerlo como puedo y ahora lo que estoy haciendo es una serie que se publica, que lleva varios tomos publicados ya en Francia, que se llama Nico, que es una serie de, pues, un chaval que tiene padres inventores y tal, es algo muy... No somos más tranquilos. Pues es eso, es un cómic donde mi objetivo principal es tratar de ser lo más imaginativo posible a la hora de crear situaciones delirantes y todo eso y que sea una especie de lugar feliz para los chavales. Creo que puede ser una lectura muy agradable para los chavales y sobre todo con una cantidad de gags bastante importante por metro cuadrado. Y esto, como veo solo tu nombre, esto es historia tuya, todo completamente... Sí, sí, es autoria completa. Y ahora empieza a publicarse en las revistas Trappi, que es una revista francesa que lleva desde el año 79, que a nivel de infantil, quitando las revistas Disney, pues es una de las publicaciones más importantes de Francia, con más tiradas. o sea que eso me va a dar una difusión flipante para ver si el proyecto sigue para adelante. De momento voy por el tomo 3. Y esto son historias relativamente cortas, historias de 20 páginas y tal. Y ahora acabo de firmar otro proyecto, que es una serie de cómic infantil también, pero ya con historias más largas. Son historias de 188 páginas, que se va a publicar dividido en dos tomos cada historia, de eso de 98 páginas. Y la idea es que sea una serie. Empieza a salir dentro de un par de años con Dupuis, se publica el primero, inmediatamente después, unos meses después, el segundo. Si la cosa funciona, pues va a ir para largo. Y ahí ya, claro, estoy entrando en un formato que no llega a ser novela gráfica, pero realmente es novela gráfica para lectores de 7 a 10 años, que yo creo que, sinceramente, yo estoy muy contento con ese proyecto. Creo que es lo que he escrito, con lo que me he quedado más contento. Y creo que puede gustar mucho a los adultos, porque juega mucho al rollo ese de Eduardo Gorey y este tipo de cosas, de ver hasta dónde está el límite de lo políticamente incorrecto que puedo hacer con el público de esa edad. A nivel... A nivel... Te voy a poner un ejemplo muy... Pero a nivel timbarto, ¿no? A nivel así grotesco y no me refiero a temas sexuales. No, 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 pero jugando con fútbol. Claro, no como Titev, que a lo mejor jugaba mucho al tema de me gustan las niñas, un rollo así de un protosexo. No, no, no. Esto va más en el tema de, pues eso, a la chavala le arrancan los ojos, hay cierto tipo de cosas que a mí me... Que yo, por ejemplo, se lo he visto mucho a EFAR, a Tronja, y son cosas que me parecen súper chulas y que me hubiera gustado mucho leer a su edad y es un proyecto con el que estoy al 100% y que espero que funcione guay. Pues la verdad que suena muy bien, ¿eh? Y bien como nos han cultivado a todos con el pacto y todas estas cosas de niñas que le arrancan los ojos y tal, pues se parecen también muy divertidas y, bueno, pues esperamos verlo, esperamos verte aquí otra vez muy pronto. Espero que disfrutes mucho como estamos disfrutando nosotros tu presencia en estas primeras jornadas porque Paco acaba de llegar, prácticamente se acaba de pasar del avión, ¿eh? Entonces, hay que dar un caluroso aplauso para que se vaya entrando en las jornadas, vaya disfrutando y para que vuelva otra vez. Así que, Paco, muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Muchas gracias.